Mi nombre es Martin Shrimp, soy el cofundador y CEO de Kokomo y Kokomo es una prop-tech que permite que varios propietarios sean dueños de una propiedad de lujo. Para una startup poder sacar una tarjeta de crédito en México es casi imposible. Cuando aparece Jeeves y hace el tema supremamente fácil y que podemos sacar una tarjeta en dos segundos, básicamente llenamos dos formularios, fue increíble, o sea fue muy muy rápido poder tener la tarjeta de crédito.